Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. La siguiente sección es patrocinada por Oriéntese. Oriéntese, programa periodístico de opinión desde todos los municipios de Antioquia. Sigue vigente la restricción de parrillero en Río Negro. Unidad de víctimas entregó obras en dos municipios del Oriente. Atención a adultos mayores de las cejas se extendió a la zona rural. Nariñense perdió la vida en medio de un atraco en Venezuela. Fue inaugurado nuevo punto de atención a víctimas en Río Negro. Policía incauta pólvora en Marinilla y La Ceja. Capturan miembros de organización dedicada a hurto en fincas del Oriente. Cocorná celebra las fiestas de la panela. Serviusis cierra temporalmente la UCI neonatal en Río Negro. El santuario semipeatonalizará una de sus principales calles. Banco 2 se institucionaliza en Antioquia. Cenizas de Gustavo el Loco Quintero serían esparcidas en Río Negro. Hallan el cuerpo sin vida de una mujer en zona rural de Río Negro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!